Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Bueno, el día de hoy se lanzó un trailer allá en China, la cual muestran un Call of Duty online Bueno, online, la cual es un free to play Y bueno, pues este es también MMO, así como World of Warcraft sin multiplayer masivo, ya así Bueno, ya se lanzó esto solamente para China y es para gamers de PC Y bueno, pues ya no hubo un trailer, ¿no? Y la verdad me puse a ver el trailer Se ve casi igual que cualquier Call of Duty Pero la diferencia es que va a ser gratis, ¿no? Free to play acá, free to play, bueno Y bueno, ya este video tiene un montón de dislikes, ya después de... ya de ahora avisando, ¿eh? Así que les dejo el link en la descripción para que vean esto Y bueno, pues me despido, free to, Duxativa, like favoritos, comenta Y nos vemos hasta la próxima, la verdad, nos veo medio raro Se ven el trailer y comenten aquí, ¿eh? Nos vemos, choc